Yo soy Enrique Castellano, soy el director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, soy Enrique Cano, soy el director de Infraestructuras y por la agenda que tiene el director, pues hoy, aunque es familiar virtual, no ha podido venir y me ha pedido que los instituya. Es una sustitución muy buscada, porque es un tema sobre el que no sé nada y hubiera estado seguramente ahí de cualquier manera. Sin más, damos paso a Ignacio Garcés, director del Instituto de Interesa y a José Luis Preciado con la 296 edición del Ateneo, seguramente el último Ateneo de este o por ahí por ahí irá del 2018, y te doy Nacho la palabra cuando quieras para que nos ilustren sobre la computación computadora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Me toca presentar a José Luis, al que he conocido hace un rato, no nos conocíamos previamente. Este es un Ateneo que acordamos un poco con Keyside, como algo que creemos que podría ser interesante plantear aquí. José Luis es ingeniero de telecomunicaciones por la UPC y tiene un máster en investigación en marketing por la Universidad de Barcelona. Fue antiguo chief marketing officer en Signadine, que es una startup, no sé si hablarás algo de ella, especializada en sistemas de control complejos para aplicaciones cuánticas, de hecho es una startup del ICFO, un instituto catalán de cifras fotónicas, y esta startup es de Signadine, que adquirida por Keyside Technologies en el año 2016. Los productores de software y hardware de Signadine son los pilares de las soluciones de control en lo que llamaríamos Quantum Engineering Solutions. José Luis es actualmente responsable de desarrollo de negocio a nivel mundial del equipo de soluciones de Quantum Engineering Solutions. Además es un aspecto que a mí me llama la atención porque juntar Quantum Engineering muchas veces parece que es algo que sería como juntar aceite y agua, pero realmente a día de hoy está lo que es la mezcla de la física más básica con lo que serían los aspectos tecnológicos y técnicos más modernos, pues forma parte de lo que será la moderna ingeniería cuántica que básicamente nos va a contar ahora José Luis que se basa en tres pilares, los Quantum Communications, Quantum Computing, que es sobre todo un poco el título que tiene en la charla, y el Quantum Sensing también, o Metrology, que hemos estado también hablando. Y bueno, pues esto serían un poco las facetas y bueno, pues yo agradezco mucho a José Luis que ha hecho el esfuerzo de venir desde Barcelona a contarnos un poco este tipo de cosas y que hace Keyside en este acampo y te dejo que nos cuentes un poquillo a la audiencia. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, eso, delante de todo. Y me voy a ponerle pie, creo que va a ser más práctico, necesito gafas porque si no veo lo que os estoy explicando. Y vamos a ir un poco, voy a ir muy rápido a una pincelada a hablar de la empresa Keyside. La conoceréis seguramente, algunos de vosotros conocéis a Hewlett Packard. Después de Hewlett Packard la parte de instrumentación, de peso y de vida, se llamó Agilent. Ahora Agilent se dedica a lo que serían ciencias en vida y nosotros nos hemos especializado o volvemos a test y medida que era el origen de Hewlett Packard. No sé si conocíais que Hewlett Packard empezó haciendo un generador de audio para la película de la fantasía de Disney. Y es, de hecho, cuando hablas Silicon Valley, Hewlett Packard es la empresa que realmente se fundó en Silicon Valley en un garaje. Esto es para que tengamos un poco de perspectiva histórica. La empresa es una multinacional americana, 4.000 millones de dólares de facturación este año, 13.000 trabajadores, presencia en más de 100 países, tenemos centros de fabricación, tenemos nuestro SiliconFab, podemos hacer ASIC, es de última generación, eso es lo que nos da una ventaja competitiva a nivel de mercado y centros de desarrollo en 13 países. Bueno, la parte de Quantum Engineering Solutions es una división nueva dentro de la compañía, empezó en 2016 con la adquisición de Ciclaline, y el hecho de por qué se creó esta división es porque al final impacta en los mercados donde somos líderes, que básicamente es en wireless communication, aerospace and defense, data centers, cloud, y algo en automoción y energía. Pero los tres pilares que había comentado, al final de cuánto computing, cuánto communications van a impactar en todos estos mercados. Vamos a verlo cómo, entraremos un poquito en especificaciones, particularidades de cada uno de estos sectores, en cuanto a computing que hablaremos de va a permitir solucionar problemas de optimización, diseños de moléculas, nuevas farmac, o nuevos productos farmacéuticos, ayudará, esto es lo que todo el mundo comenta, que eventualmente va a permitir hackear las claves RSA criptográficas, esto está por ver, todavía no ha pasado nada de esto. A nivel de comunicaciones cuánticas, ya existen claves de encriptación cuántica, y ya se están utilizando en enlaces tradicionales de fibra óptica por muchas operadoras. Y a nivel de sensing y metrología, pues ya existen clocks que están basados en física cuántica, que tienen más precisión que los uvidium clocks que estamos hablando, los atomic clocks, pero hay aplicaciones muy interesantes, como son los radars que permiten romper todas las tecnologías de anti-self, que utiliza la nueva generación de cazas americanos y bombarderos, y instrumentos de navegación ultra precisos, ya entraremos un poquito más en detalle. La compañía, básicamente, trabaja en todo el ciclo de valor, desde conceptualización, prototipado, a validación de diseño, previo a la fabricación, y podemos decir que actualmente estamos en esta fase, a nivel de tecnología cuántica estamos en fase todavía de prototipaje. Aunque exista algún pequeño, hay sectores donde ya se están fabricando productos, y aquí es donde necesitas equipos de test de menor precisión, de menor calidad, en fabricación necesitas rapidez, velocidad, y únicamente monetarizas algún parámetro de producto. Hablamos de cómo este mercado está liderado por empresas que, básicamente, salen de centros de investigación, porque no existía tecnología. O sea, básicamente, la tecnología de control no estaba disponible. Y ha habido una oportunidad para empresas pequeñas que han tenido que desarrollar toda la electrónica de control del experimento, y esta electrónica de control tenía un mercado y ha dado lugar a creación de empresas. Signaline fue una de estas empresas, y Signaline fue adquirido por Keysight porque quiso entrar en este mercado. Lo vio como una oportunidad, hemos visto que van a impactar en los segmentos donde la empresa es líder, y ha visto que ha habido una oportunidad en el mercado. Algunas referencias para que os suenen, seguramente os suenan, son universidades, centros de investigación, el MIT, estamos trabajando con todos estos centros de investigación, universidades, el MIT, en este caso con el equipo de Will Oliver, Lincoln Labs es uno de los laboratorios que está asociado al MIT, la Universidad de Berkeley, el profesor Siriki, Dave Van der Seipen, y Coqui, es Innsbruck, la Universidad de Innsbruck, el Instituto de Quantumotics, Quantum Information, también UCL en Londres, esta es la USTC en China, Riker en Japón, Universidad de Tokio, pero básicamente a nivel mundial. Y lo que es importante es, vamos a tener un poquillo de, vamos a intentar identificar el ecosistema. Y antes de entrar en el ecosistema, vamos a tener un poco de orden de magnitud para ver de qué estamos hablando. Hablamos de este número, 10 elevado a 80, parece un número arbitrario, lo es, pero es un número que, para que entendamos, ¿cuántos átomos hay en un grano de arena? Estamos hablando de este orden de magnitud, 10 a las 19. ¿Cuál es el total de bytes que hay almacenados en la cloud, en la nube? Estamos hablando de 10 a la 21. Bueno, la gracia de esta cifra era porque resulta que en el universo hay entre 10 a la 78 y 10 a la 82 átomos. Y esto se puede llegar a procesar con 266 qubits. Es para que tengamos un número de magnitud. O sea, toda esta información, todos los átomos que están en el universo, podrían llegar a solucionarse a la vez con un ordenador de 266 qubits. Esto es para que tengamos un poco de orden de magnitud. ¿Qué diferencia hay entre un bit clásico, que podríamos entenderlo como un estado 0 y 1, un interruptor, y un qubit? Que el qubit, al final, tiene un estado que puede ser, es totalmente probabilístico, puede estar en un estado 0, es la proyección sobre este eje, en un estado 1, que es la misma proyección de este eje hacia abajo, y en la esfera de block, puede tener a la vez un estado con una probabilidad de un porcentaje con 0 o un porcentaje con 1. Y esta es la gracia, al final, podemos descomponer polinionalmente un estado de un qubit, y esta es la potencia que nos va a permitir trabajar con qubits. ¿Por qué? Hemos dicho que con 256 qubits podríamos tener un orden de magnitud parecido a los átomos que hay en el universo, pero con dos qubits, tenemos cuatro estados, con 64 qubits tenemos la misma capacidad de información que la información que existe en la nube. Ahora, la gracia es, ¿podemos acceder a esta información? La respuesta es no. Pero, la gracia, vamos a hablar de las dos características más importantes de lo que sería la computación cuántica. Una es el paralelismo, de hecho, cuando resuelves el estado de un qubit, resuelves a la vez el estado de, bueno, un qubit de múltiples qubits, resuelves a la vez todos los estados. Esto nos permite con 2 a la, 256 que hemos hablado, podríamos tener, resolver a la vez como si fuese una FPGA, todos los estados del sistema. y la otra característica, esta es la, la broma de Dios que decía Einstein, es que, si hablamos de un sistema de dos qubits, podemos ver, alfa, beta, gamma, delta, si delta y gamma son cero, lo que podemos ver es que los qubits o los dos estados son separables, o sea, uno es independiente del otro. Pero hay una, en algunas condiciones que se llaman, en condiciones de entangama o entrelazado, o sea, en este caso sería que beta y gamma tuvieran un valor cero, la situación de un qubit realmente depende del otro. O sea, los estados no están bien definidos, porque están, dependen, el hecho de que un estado depende del estado del otro. Esto nos dará muchas ventajas a la hora de poder trabajar por ejemplo con comunicaciones cuánticas. La gracia está en que si yo soy capaz de leer en qué estado está uno de estos qubits entrelazados con el otro, si este está en cero sabemos que el otro está en uno. Si este está en uno sabemos que el otro está en cero. Esto nos va a permitir hacer comunicaciones instantáneas. Esto, la gracia está que dices bueno, puedes ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero no puedes, no estás transmitiendo información, lo que sí que puedes saber es que tienes teleportación, o sea, si yo uno, un enlace cuántico de, por ejemplo, con fotones, la Tierra con Marte, la gracia está en que si yo miro el estado, leo, colapso este qubit y he visto que está en cero, el otro está en uno. Esta es la gracia que nos permite la teleportación. Bueno, estas dos propiedades las vamos a utilizar y ahora vamos a prestar un poco de atención del hype este de ahora estamos en la ola de quantum computing o tecnologías cuánticas. Si vemos un poco histórico, en el 2015, me imagino que conocéis el hype este de Gartner, pues en 2015 quantum no aparecía. No aparecía como... en el 2016 aparece y dice, bueno, es una tecnología, estamos en la fase de todavía de empezar, todavía no está en la fase de pico, pero está empezando a ser relevante. Es una tecnología que le quedan más de 10 años. En el 2017 continúan teniendo más de 10 años, pero curiosamente ahora nos hemos convertido en que de 5 a 10 años ya vamos a ver resultados tangibles en quantum computing. Vamos a ver cuán cierto es esto. Vamos a hablar de diferentes grados de aproximación, diferentes tipologías de quantum computing, pero ya digamos que es igual que 5G, ya estamos hablando de 2 a 5 años, ya empiezan a haber las primeras implantaciones de 5G, pues estamos cerca de quantum computing y eso es bueno. La quantum world association, esto igual que esta la GSM world association que está en Barcelona, pues la quantum world association identifica toda una serie de actores, hablaremos un poquito de quantum computing de estos actores y tecnologías de Blue Force, por ejemplo, es una empresa que fabrica criostatos. Para los superconducting qubits necesitas estar en temperaturas muy cercanas al cero absoluto, 20 mili kelvies y estos son los fabricantes de referencia, igual que laden cryogenics, hay algunos más. En cuanto al ecosistema, existen ya empresas privadas que están invirtiendo centenares de millones de dólares en investigación cuántica porque ya han puesto a disposición IBM, ya han puesto a disposición cloud, servicios cloud para que se puedan programar ordenadores cuánticos. Lo mismo es Alibaba, de hecho, es uno de nuestros clientes, Alibaba está haciendo lo mismo y Rigetti es una empresa privada que está fabricando ordenadores cuánticos basado en gating, hablaremos ahora de ellos, pero hay empresas militares como puede ser Lockheed Martin o Hannibal que están investigando en esta línea. Hay miles de millones de euros metidos en investigación actualmente. Universidades de referencia, las hemos visto algunas antes, centros de investigación y en España están haciendo cosas. Por ejemplo, en el centro de supercomputación de Barcelona se ha creado un nuevo grupo que va a hacer investigación cuántica research experimental basado en superconductores. Y en la Universidad de Zaragoza también hay un grupo que hace quantum computing a nivel híbrido. En Madrid también existe universidad. En España existen físicos teóricos de nivel mundial. De hecho, cuando hablamos del radar cuántico está basado en un paper de un investigador español. El nivel en España de física teórica cuántica es espectacular. Nos falta dinero para poder hacer física experimental. Pero tenemos los bimes para poderlo hacer. Algunos ejemplos, bueno, para que tengáis un orden de magnitud de dinero os diríamos, va, en cinco años está previsto gastar más de 26.000 millones de dólares en investigación. O un orden de magnitud, esto es antiguo, son datos del 2015, estábamos comentando aquí Sotoboche que seguramente en China esto ha multiplicado por cinco, es cierto. Pero, bueno, en España vemos que 25 millones, si solo contamos los investigadores, la parte que va a equipos de control no es muy grande. pero esto se ha multiplicado por tres, cinco, Europa está perdiendo un poco de tracción aquí, o sea, nos estamos, hace cinco años seguramente éramos los líderes mundiales y ahora somos seguidores. Bueno, vamos a, cuando hablábamos de los problemas que se pueden solucionar, entrando un poquito más en detalle de optimización, por ejemplo, cómo intentar minimizar los daños a los tejidos cerebrales y estos son problemas básicamente los que hacen los cálculos de radiación son físicos, hacen cálculos de campos magnéticos e intentan estimar los haces y las dosis máximas para no destruir tejido. Esto, son problemas de optimización cada vez más complejos porque los haces son más finos, son multi haces y empieza a ser un problema de mucha complejidad. Otros problemas de optimización son las, cómo, por ejemplo, cómo definir las rutas de evacuación en las zonas de tsunamis. Es curioso que si te vas por Hong Kong o incluso la costa oeste de Estados Unidos siempre te salen carteles indicando la ruta de evacuación del tsunami y esto se ha calculado porque se tienen que poder estimar en base del impacto de ola, del tamaño de ola, cuáles son las rutas seguras. Es complejo, es un problema complejo porque es convolucionar una ola con la biografía no es trivial. Ola, temas de logísticas, de cómo optimizar el tráfico, almacenes intermedios, es un problema de, o, a nivel, cuando hemos visto las empresas privadas que estaban ahí apareciendo como Google, la web, esto es una ventaja competitiva, si el motor de búsqueda es más eficiente, aparte de incluir semántica, ontologías, pero eso es aprender del proceso de búsqueda y puedes paralelizar a la vez todas las búsquedas para acordar, para poderte adaptar al segmento en particular que estás trabajando, es una solución. La RSA Encryption Break es todo particularidades, si caen en algoritmos en lugar de ser RSA y la factorización de Short que es una de las capacidades de, básicamente, un algoritmo cuántico que funciona muy bien en ordenadores cuánticos, pero pueden cambiar la encriptación, va a ser una batalla de gato y ratón, estamos hablando que en teoría un ordenador generalístico va a poder desencriptar las claves RSA, pero va a haber una lucha, esto no es cierto hoy en día. Predicciones financieras, esto, la inversión que hay en las operaciones data-frecuencia, por eso se ponen cerca de los centros de control, los centros de bases de datos que se ponen al lado de Wall Street, o sea, distancias cortas para que puedan hacer operaciones más rápidas, esto, poder determinar patrones, inteligencia artificial para esto es Arial y actualmente podremos entrar un poco más en detalle en qué se puede hacer con lo que hay hoy en día, ya se están haciendo simulaciones de medicamentos o de nuevos materiales, esto ya se está haciendo actualmente. Las quantum simulations no necesariamente se tienen que hacer con ordenadores cuánticos, se pueden hacer con un superordenador y la complejidad de superordenadores que es capaz de simular hasta 50 qubits, por eso hay una lucha actual de las empresas que están diseñando ordenadores cuánticos de poder demostrar la supremacía cuántica, porque cuando se superan los 50 qubits, ningún superordenador actual es capaz de simular los resultados. Esta es la lucha, la carrera de supremacía cuántica. Bueno, lo que existe actualmente ya, y hablábamos por eso la curva esta de Gartner, estamos hablando de que ya existe tecnología cuasi cuántica. Esta empresa, D-Wave, está proporcionando ordenadores cuánticos, cada uno vale 30 millones de dólares, para que tengáis una preferencia, y ya, o sea, grandes corporaciones, los gobiernos, Volkswagen, Boeing, Airbus, están utilizando esta tecnología, porque les es útil para solucionar algunos problemas completos. Lo que marca la diferencia entre este Quantum AnEaler y un ordenador de uso generalístico es que el Quantum AnEaler está programado para solucionar un algoritmo, para solucionar una función. Y, por ejemplo, en el caso de un buscador, pues sería, el Quantum AnEaler serviría para implementar el algoritmo de búsqueda de ese buscador. No sirve para cualquier aplicación. Tienes que programarlo, y una vez que está programado, está programado en hardware para solucionar ese algoritmo, esa función en concreto. Pero, esto ya funciona, para que tengáis una referencia, el Quantum AnEaler trabaja en superconductividad y ya existen chips de mil qubits, no son qubits reales, independientes uno que trabaja con el otro, sino que trabaja en annealing, que es, básicamente, tú estableces las condiciones originales del sistema y el sistema por un nivel de conservación de energía se estabiliza en la condición de energía más baja y esa es la solución del problema. Este es el concepto de adiabatic computing, el concepto de quantum anEaler. Es interesante porque, de hecho, es un pseudo quantum anEaler, pero ya tiene aplicaciones, o sea, estamos viendo que ya existen aplicaciones. En cuanto a aplicaciones de quantum comunicaciones, vamos a ver algunas aquí ahora. Esto es una de las aplicaciones a futuro, cuando tengamos ordenadores cuánticos, vamos a necesitar comunicaciones cuánticas entre los ordenadores. Y esto es lo que se llama quantum internet. Actualmente, estamos trabajando con comunicaciones cuánticas, pero utilizamos información clásica. Lo que hacemos es encriptar utilizando una implementación física cuántica para poder a distancia remota entrelazar los dos emisores y receptores y lo que sabemos es que si alguien intenta captar la información, el enlace simplemente se deshace y sabemos que hay alguien intruyendo. Esta es la gran ventaja de la incriptación cuántica. Es indescrizable por un tema físico. O sea, es un tema físico. Ejemplos de empresas ya que están vendiendo soluciones de quantum key distribution. Ya hace unos años que existen. y de Quantic que es una empresa suiza básicamente trabaja... Yo pensaba que le había comprado SK Telecom que es una empresa coreana pero al final resulta que no. O sea, continúan operando en lo que es SK Telecom invirtió como ciento y pico millones de dólares en la empresa. Pero incluso Telefónica ha hecho enlaces la óptica entre Madrid y Barcelona o en menor distancia 200 kilómetros utilizando Quantum Key Distribution. Otra empresa es MagicQ que también y en el IPFO acaba de salir una spin-off que está haciendo una... Quantum Key Distribution acaba de ser adquirida por una empresa americana. La empresa es una spin-off de IPFO ha sacado el primer prototipo y ya la adquiere de una empresa americana. Digamos el ritmo al que va esto. Tipos de enlace no solo con fibra tradicional también enlaces ópticos con satélites. O sea es para que tengamos lo que decíamos de la teleportación la distancia no es una barrera. En el caso de fibra óptica sí que lo es porque necesitas entre nodos repetir la señal necesitas hacer cosas pasar a tecnología tradicional no perdiendo la encriptación cuántica entre nodos esto lo vamos a ver. Aplicaciones de radar esto es muy interesante y veremos cómo se puede hacer esta aplicación cómo la enlazando básicamente generamos fotones entrelazados enviamos al objetivo uno de los fotones entrelazados y al receptor el otro fotón y con cross correlations podemos evaluar el objetivo cómo se está moviendo esto es muy muy potente porque tanta inversión que se ha hecho en tecnología de minimizar pintura absorbente sección radar minimizada con esa tecnología se puede ir al garete también la microscopía esto y detecciones como que los sensores magnéticos van a tener mucha más precisión vamos a poder poder detectar termografías de células con una resolución mucho más alta esta otra aplicación que esta es muy interesante los submarinos nucleares tienen que salir a superficie típicamente cada semana para poder geoposicionarse con los datos de GPS con sistemas inerciales gravitrómetros en teoría es posible un submarino esté 5 o 6 meses sumergido y tenga un error de precisión de 10 centímetros esto son algunas magnitudes que se suelta pero es para que tengamos un poco y bueno y a niveles de medidas over the air esto es una cámara sátimo yo estuve en una empresa de antenas entonces esto conozco esto normalmente es un un array de probes que van semisférico pues con ese tipo de sensores se puede conseguir infinidad más de resolución resumiendo de de tecnologías como estamos a nivel de quantum computing hay algunas aplicaciones ya hemos dicho de pseudo quantum que ya están apareciendo los anillers reales todos contra todos esto es lo que está estudiando el centro de supercomputación de barcelona o el MIT el MIT está haciendo ya anillers de más de 100 qubits estamos a 5 o 15 años los simuladores cuánticos también para proteínas para todo esto están pero para lo que sería un universal quantum computing que está basado en gates faltan años o sea a fecha de hoy lo máximo que se ha llegado a hacer son dependiendo tecnología entre 20 y 50 qubits y veremos que para poder corregir errores el ratio entre un qubit físico y un qubit real puede llegar a ser de 100 a 1 o sea para cuando queremos tener 256 qubits a lo mejor qubits físicos necesitaríamos pues 250.000 estamos todavía lejos de poder tener un ordenador cuántico universal comunicaciones cuánticas ya hemos visto que existen ya empresas que están vendiendo solución de quantum key distribution soluciones híbridas o sea se sigue enviando la información de manera tradicional a través de fibra óptica o visión directa con satélites pero estamos cerca de de securizar de tener comunicaciones totalmente cuánticas no estamos muy lejos ¿esto? quantum sensing ya existen los atomic clocks o sea hace poco estuve en Polonia y hace ya 3 años que lo están utilizando como sistema de referencia en Polonia está basado en un clock atómico con base cuántica que hace 2 años es la referencia local en Polonia y los probes que hemos dicho electromagnéticas bueno entiendo la mayoría somos ingenieros y vamos a intentar simplificar de qué estamos hablando al final los qubits y como veremos qué es un qubit y cómo se implementa un qubit al final son la parte importante de los pilares de estos 3 sectores que hemos comentado o sea en un procesador cuántico multi gates al final tenemos que pensar que eso es una raíz de entradas y salidas y cuantos más qubits tengas entrelazados entre ellos más capacidad de procesado tienes en el caso de comunicaciones cuánticas los qubits necesitan estar intercomunicados a través de lo que llamamos flying qubits esto es lo que permite entrelazarlos hacer que un qubit esté entrelazado con el otro y la información va entrelazada a través de un flying qubit veremos cómo se hace y para sensing los qubits son ultra sensibles a las condiciones externas y veremos el porqué y esta propiedad es lo que nos permite diseñar sensores con tanta precisión ya habíamos comentado la bloquesfera pero veamos cómo es la implementación de un qubit un qubit es cualquier sistema de dos niveles o sea existen también sistemas de más niveles de tres cuatro cinco pero por simplificar nos quedamos con el caso de un sistema de dos niveles un qubit y podemos utilizar una propiedad física y tienen las propiedades que hemos dicho de superposición entanglement etcétera por ejemplo por ejemplo podemos utilizar la órbita de los electrones esto es lo que se utiliza en la tecnología de ion traps podemos mirar la carga en el caso de superconducting qubits podemos mirar el spin en otra implementación basada en silicio son los quantum dots nitrogen vacancies in diamonds el spin estos son para temas ópticos en comunicaciones también se utilizan este tipo de implementación o sea cualquier sistema físico de dos niveles aprovechando una propiedad física es un qubit o sea podemos tener qubits de múltiples formas la la gracia es que sabemos cómo controlar el qubit esto es lo que hemos llegado a aprender en estos años es que somos capaces de poder llevar de un estado cero a uno a esas transiciones sabemos cómo hacerlo utilizando pulsos electromagnéticos ya puede ser frecuencia microondas ópticos y resumiendo para un ingeniero todos estos algoritmos notaciones las Alamar Alamar Gates X-Node los sistemas de dos qubits todas las puertas toda la complejidad se resume el control básicamente en una secuencia de pulsos para un ingeniero es fácil estos son pulsos electromagnéticos ya pueden ser de RF de microondas ópticos y para el control de un qubit necesitamos generar esta secuencia de pulsos ¿cuál es la complejidad? la complejidad es que los pulsos tienen que ser coherentes en fase no importa que cambies de frecuencia tienes que poder tener un phase poder mantener un contador de fase para no perder la fase añadirla cuando cambies de frecuencia esto es lo que hace la complejidad aparte tienes diferentes longitudes de los pulsos pueden ser de nanosegundos de microsegundos y las amplitudes y las fases están continuamente cambiando esto es la la complejidad aparte la la puridad espectral o sea cuanto más qubits tienes más interacción hay entre un qubit indeseadas interacciones entre un qubit y otro y tienes que intentar evitarlas en el tema de la adquisición la parte es utilizas para poder hacer la lectura necesitas utilizar técnicas de Frequency Division Multiple Access o multiplexación y necesitas poder contar tener el time of life poderlo tener en cuenta para poder hacer cálculos Implementaciones físicas Ion Traps hemos visto que miraban las órbitas en este caso utilizamos un un single atom un ion de calcio en forma de gas y sabemos que con pulsos ópticos o pulsos de radiofrecuencia podemos llevarlo en diferentes valencias de la trayectoria del electrón o sea aquí podemos y lo que podemos saber para llevar del estado a 0-1 lo que hacemos forzamos que llegue a un estado y detectamos a través de un fotón que ha cambiado de estado es una manera vamos a ver esto que estamos diciendo implementaciones físicas porque vemos que son complejas los traps necesitan un vacuum necesitan presiones ultra bajas estamos hablando de 10 a menos 12 bars necesitas pero trabajan en temperatura ambiente y este tipo de implementaciones para quantum computing la gran ventaja es que son super eficientes son tienen una precisión de 99,998% la dificultad está en que el número de átomos que puedes poner en el ion draft está limitado estamos limitados a 20 qubits y si queremos llegar a centenares de qubits nos queda un buen trecho pero es una de las tecnologías que ya se está utilizando para algunos cálculos perdón ¿por qué esta limitación me sorprende? por bueno no, no es básicamente crear el vacío en una zona determinada es complejo la gran ventaja es que trabajan a temperatura ambiente utilizan láseres ya se tiene un muy buen conocimiento ya de óptico a nivel de óptico los la dificultad está en como los cabras o sea esta tecnología hace ya digamos que 10 años que se publicaron los primeros resultados de hecho se dio un premio Nobel a uno de los investigadores y llegó a utilizar hasta un array de 14 qubits y a fecha actual estamos en 20 o sea hay limitaciones pero esto pasa con todas las tecnologías puntualmente parece que hay una tecnología que va pasa a liberar ahora es como que sabemos como fabricar microelectrónica los silicon-based qubits parece que tienen más futuro porque sabemos hacer microprocesadores con resoluciones muy pequeñas y en principio es una tecnología controlada pero la máximo el chip el máximo número de qubits que se han implementado a fecha de hoy por Intel son 58 de este orden IBM también está en este orden hay una guerra entre los dos por esto que hablamos de la supremacía cuántica lo que habíamos comentado el halo es una lente que se aproxima al ion trap básicamente lo que mira es los scattered photons que han habido cuando un cambio de estado es lo que nos permite saber si estás en 0-1 la manera de funcionar es con un acusto optic modulator yo envío los pulsos ópticos puedo enviar también pulsos de RF pulsos de microondas van relacionados con los niveles de energía o sea en función del nivel de energía puede ser una transición óptica como de aquí a aquí vemos aquí las longitudes donde son diferentes puede ser una transición de microondas o puede ser una transición de RF los superconducting qubits para que veamos la magnitud de la tragedia trabajan en un entorno supercomplejo para llegar a superconductividad tenemos que trabajar temperaturas cercanas al cero absoluto esto que vemos es una nevera un refrigerador que tiene múltiples estados ahora lo veremos en más detalles pero el chip está trabajando alrededor de 20 mili kHz 20 mili kHz para poder llegar a esta temperatura por eso hay diferentes estados la manera de llegar a esta temperatura en esta sección es por cambio de estado helio 3 a helio 4 esto es líquido esta zona está sumergida y esto dificulta enormemente la electrónica que está aquí dentro o sea lo que podemos ver es que esto se llama room temperature o la electrónica de control de la temperatura ambiente pero dentro hay etapas de amplificación atenuación amplificación atenuación porque la dificultad es cuando procesas es como quitas el calor que se genera aquí dentro necesitas estar de repente en mi kHz cualquier operación genera calor ¿cómo lo visitas? esta es la parte compleja para que veamos imágenes de de cómo es el criostato cómo es un chip un superconducting qubit microelectónica sabemos fabricarlo los estados las transiciones empezamos a 3 kelvins más o menos menos 270 grados centígrados y en cada etapa bajamos a menos de un kelvin centenares de mili kelvin hasta decenas de mil kelvins o mili kelvins directamente decenas de mil kelvins y la complejidad lo que vemos aquí es que cualquier perturbación en el sistema nos va a llevar a resultados erróneos por eso necesitas que estés super aislado del entorno esto es lo que nos permite esta complejidad lo que nos permite que los sensores sean tan precisos pero en el caso de superconducting qubits esta es la dificultad del sistema de control la manera de control el control lo hacemos básicamente con pulsos de microondas cada qubit tiene su propia frecuencia de resonancia para que tengáis una orden de magnitud en superconducting qubits la frecuencia de resonancia del control está entre 4 gigahercios y 7 gigahercios y en el y en la para el readout utilizamos un resonador y el resonador normalmente está trabajando en frecuencias entre 6 y 8 gigahercios hay algún tipo de silicon base qubits spin qubits que trabajan con resonadores a 18 gigahercios y en alguna investigación nueva con un tipo de flying electron tipos de qubits que trabajan hasta 40 gigahercios pero para que tengáis una idea detectamos la amplitud o la fase y esta amplitud o fase corrige el sistema a través de un bucle de control todo esto se tiene que hacer en el periodo de coherencia de la implementación física de este tipo de qubits y para que tengáis una referencia los ion traps tienen un periodo de prevalencia de milisegundos los superconducting qubits algunos microsegundos y existen ya implementaciones ópticas que están trabajando con algún segundo pero la complejidad está en controlar tu sistema en menos de un microsegundo poder corregir las señales esto necesita esa electrónica rápida los fotones en el caso de cómo los generamos vamos a hacerlo vamos a ver cómo se pueden generar hay varias implementaciones ejemplos básicamente yo extinto con un láser y decae y me genera un fotón eso es una manera de hacerlo hay otras maneras básicamente con una línea de transmisión y envío un pipe pulse si os acordáis de la blogosfera cero uno un pipe pulse son la energía que me lleva de cero a uno cuando hago esto estoy transicionando de estado y genero fotones esta es la tecnología que más se utiliza para comunicaciones y es básicamente el spontaneous parametric down conversion esta tecnología hace mucho tiempo que se está utilizando básicamente ilumino por ejemplo con un láser en zarrojos o esto es un cristal no lineal con dos conos de polarización vertical y horizontal y curiosamente de manera espontánea con una eficiencia bajísima hablamos de una eficiencia del uno por mil conseguimos generar pares que están entrelazados entangled con cada uno con una polarización o vertical o horizontal esta es la base de las comunicaciones del quantum key distribution o sea básicamente con un parametric down converter conseguimos generar de manera espontánea pares entrelazados y estos pares entrelazados nos permiten establecer el entranazamiento cuántico entre el emisor y el receptor y poder enviar la la distribution key utilizando un random key generator quantum key generator number generator otras implementaciones quantum dots estos son silicon base quantum dots o spin qubits esto las frecuencias de resonancia aquí están también en el orden dependiendo de la implementación 6 gigahercios 7 gigahercios y 18 gigahercios pero lo que hace muy diferente es que el control lo haces con electrodos con fuentes de continua como controlo que pase un un spin o un electrón que tenga un spin o otro que quede recluido aquí es a través de los electrodos y cuando hago el readout los hago salir de la zona de confinamiento y puedo saber en que estado están no hay nada hay algo no puedo hacer el confinamiento ¿cómo vamos el tiempo? pues te quedaré estarás ahora en 45 minutos estoy en 45 minutos porque tengo para otros 45 minutos y lo que cosas importantes yo creo que iré básicamente a los takeaways o lo que me gustaría que de esta charla os queda como base porque tenemos un montón de ejemplos hablábamos de qubits físicos y qubits lógicos y estamos viendo que para poder tener eficiencias eficiencias con qué precisión trabajamos cuando estamos trabajando con un qubit actualmente están alcanzándose en los ion traps se tiene mucha precisión tenemos problemas de escalabilidad en los superconducting qubits podemos escalar pero el problema es que cuando entrelazamos varios qubits la eficiencia baja para poder tener resultados con una eficiencia alta necesitamos poder corregir los errores y esto es la complejidad actual ejemplo ahora para esto se utilizan lo que se llaman ancillas qubits son qubits con los que no estás trabajando aquí estableces puertas lógicas y estableces tu algoritmo y estos qubits básicamente no has trabajado con ellos pero te permiten ver como evolucionan y esto te permite corregir errores estamos en al principio y todo esto se tiene que hacer recordemos en menos en un tiempo menor al periodo de latencia o de vida que tiene un qubit si no se le ha hecho nada esto es lo que lleva a la complejidad equipos voy a básicamente nuestra empresa tiene un equipo o tiene una solución end to end podemos controlar en equipos superconductivos qubits hasta a la fecha actual hemos llegado a más de 100 qubits pero no tenemos un límite en el número de qubits que podemos llegar a controlar pero también tenemos equipos como los que estáis interesados avv3 super rápidos osciloscopios que llegan hasta un ancho de banda 120 gigahercios porque tenemos capacidad de fabricar nuestros propios ácidos todo esto es gracias a nuestra propia tecnología lo que sí que me gustaría intentar resumirlo es la tecnología digamos que se ha bien ido utilizando es una base que está basada una base de tiempos que está basado a través de un circuito FPGA que a través de trigger y markers va iniciando la secuencia de control nosotros hemos hecho un sistema distribuido de control cada cada uno de los equipos tiene un secuenciador interno y trabaja con su propia base de tiempos que están totalmente alineadas entre ellos no necesitas enviar un trigger o un marker porque sabes en cualquier momento de tu secuencia dónde estás esa es una ventaja porque te permite tomar decisiones por ejemplo en un momento de tu secuencia puedes determinar que un digitalizador ejecute una opción en otro momento la secuencia el que decide es el digitalizador y fuerza la WK al generador es un sistema muy escalable un sistema dinámico de secuenciador también disponemos de módulos escalables de mixing relojes ultra precisos basados en generadores basados en DBS con face noise está 20 DBS mejor que nuestros competidores pero esta es la comparativa sistema tradicional sistema moderno esto es un sistema para controlar esto sería para controlar unos 10 qubits comparado con este sistema que sería para controlar 10 qubits voy a acabar quiero ir a a la última de las slides que básicamente es lo que quería enseñaros era un poco lo que me gustaría que os quedara después de haber hecho este experimento y como referencia también los sistemas tradicionales que se basan en utilizar fuerza bruta básicamente lo que cargan es la secuencia de waveforms y una secuencia de waveforms puede tardar 20 minutos en ser cargada en un ORG con el sistema distribuido secuencia dinámica etc estamos hablando de menos de un milisegundo para que tengamos un orden de magnitud de ventajas y los takeaways vamos a verlos desde una perspectiva de un ingeniero los qubits controlar qubits básicamente significa generar adquirir pulsos de RF de microondas o de banda base esto lo sabemos hacer muy bien y tenemos una empresa como Kisa que se ha dedicado toda la vida a generadores de microondas analizadores de microondas tenemos la experiencia para hacer esto de una manera escalable y precisa y repetible la gracia de un equipo de test de medida es que tú repites 100 veces la medida y vas a tener mínimas desviaciones por eso es un equipo de medida en los equipos de control y más en el tipo en quantum que está basado en repetir y tener más estadísticas para ver que lo que estás haciendo es correcto es crucial para esto tenemos aparte de los equipos que hemos visto módulos que son coherentes en fase que son escalables a cientos de canales con secuenciador que hemos dicho en tiempo real que permite desincronizar un número interminable de módulos y esto también es importante que son programables los módulos tienen una FPGA y eventualmente podemos incluir procesado en tiempo real en la parte de lógica que ponemos a disposición de los usuarios esto yo creo que en el tiempo que teníamos me parece muy fuerte y ahora lo que me gustaría es que hicieras algunas preguntas muchas gracias José Luis ha sido una charla que veo muchos físicos por aquí que más ingeniería que física pero bueno yo creo también que veo muchos alumnos yo creo que también ha dado una perspectiva bastante amplia de las posibilidades que tenemos con 26.000 millones de dólares no está muy claro si es un hype todavía o no pero vamos se supone que las empresas que están invirtiendo es por algún motivo a ver quien rompe un poco el fuego para hacer una pregunta una pregunta sobre la sostenibilidad de la tecnología sobre el consumo de energía si eso puede ser un problema la consumibilidad de uno de estos ordenadores cuánticos y el otro es que la tecnología que parece más desarrollada que es la basada en superconductores requiere mucho helio líquido que es un material escaso y estratégico es cierto pero a nivel de consumo básicamente es por la refrigeración y comprimir el helio cambiarlo de estado tiene un consumo alto y por ejemplo los generadores de microondas también consumen bastante y si tienes en cuenta que por qubit es posible que necesites entre 3 y 12 señales de control de microondas 3 o 4 pues cada uno de los generadores puede estar consumiendo del orden de 25 o 30 30 vatios pues sí, sí el nivel es alto si miramos el annealer de D-Wave ese ultra-rack cerrado pues tiene un consumo de una pequeña ciudad o pequeña ciudad o pequeño pueblo pero sí, sí sí que es una una de las barreras por eso los los físicos que están en Finlandia hacen la broma que ahí se necesita enfriar menos oye sí yo tengo también pregunta sobre los 72 qubits que anuncia Google para finales principios ya del año muy bien sí normalmente lo harán y hay un evento a nivel mundial que es el más importante que se llama American Thesis Society APS en marzo en marzo en marzo y siempre lo hacen coincidir el año pasado ya hay una carrera entre Google y IBM a ver quién tiene más qubits lo que pasa es que ese anuncio de que el chip incluye más qubits no es significativo porque después vas a la presentación de algún paper de Google o IBM y cuando miran las cross-correlations entre múltiples qubits tienen un problema de escalabilidad a fecha de hoy tener más de 10 qubits entrelazados superconductivos para tener eficiencias de más del 80-90% les está costando este es el problema actual parece que la tecnología de superconductividad es el camino a seguir pero hay todavía un montón de barreras de ingeniería a solventar y una de las barreras es cuando vemos el refrigerador si necesitamos entre 3 y 7 señales de control más las señales de DC que llegan al chip imagínate el número de cables que tienes que meter y al final como aíslas estos cables hay crosstalk entre los cables intentas minimizar el número de cables como haciendo frequency division multiple axis para el readout pero aunque hagas FDV hay crosstalk entre canales como los aíslas por eso necesitas mecanismos de corrección de errores todo esto y en cualquier charla de físicos al final la conclusión es bueno con lo que tenemos ahora podemos hacer algo con los 72 qubits estos 76 que están diciendo si se pueden hacer cosas ya se han hecho cosas alguna molécula pharma ya se ha conseguido optimizar digamos que ya se pueden empezar a hacer cosas a ver hace un año la risa estaba en que un ordenador cuántico podría factorizar un número hasta 15 pero para eso no necesitas un ordenador cuántico no cualquier lo hace desde de cabeza pero digamos que es un poco de hype porque todavía no hay resultados tangibles hay grandes inversiones porque se ve que es el futuro tecnológico se ve y los de Gartner ya intuyen que estamos en un horizonte de menos de 10 años para tener y ya existen empresas como Rigetti es una empresa una startup que construye sus propios ordenadores cuánticos que ponen en el club para que puedas hacer simulaciones porque han desarrollado todo el stack al final tienes un lenguaje de programación puedes programar algoritmos lo ponen en la cola y eventualmente obtienes el resultado y tiene la previsión que tiene pero cada vez la clave para conseguir ordenadores cuánticos llenan los propios es hacer que el qubit cada qubit sea más aislado y que pueda trabajar todos con todos el objetivo es que pueda trabajar todos con todos y esta es la complejidad de ingeniería pero es un problema de ingeniería ahora actualmente estamos hablando de un problema de ingeniería y yo creo que esto con todos los ingenieros que hay nada lo podremos hacer pues me ha dicho que si había ingenieros estudiantes aquí que este es un campo que se va a necesitar gente seguro yo para ingenieros de telecos como recomendación o ingenieros electrónicos si alguno de los pensáis dedicar a la investigación un buen camino es hacer el doctorado en un centro de investigación de cuántica porque necesitan ingenieros electrónicos estamos viendo la complejidad del control y los físicos sabéis de muchas cosas pero del electrónico y el control es además un ingeniero electrónico y procesado digital hay toda una serie de ventajas y se están creando grupos multidisciplinares hay químicos físicos ingenieros electrónicos ingenieros de telecomunicaciones y de hecho si miramos las ofertas que hay me gustaría que hicierais alguna una búsqueda por google ofertas de ingenieros para empresas de quantum en la costa oeste de Estados Unidos están partiendo 200.000 dólares es un problema nosotros acabamos de fichar a a un físico para que nos ayude como arquitectos porque necesitamos entender el lenguaje de los físicos necesitamos tener un físico en el equipo y porque la mayoría somos ingenieros entonces lo que nos ha costado encontrarlo es increíble porque salen directamente hacen el doctorado y están presentando la tesis y ya están fichados y pueden llegar a hacer la universidad de Maryland google se llevó a todo el equipo directamente a los cuatro grupos de investigación 50 tíos 50 tíos fichados a un precio fundamental y claro se han llevado a todo el conocimiento y por eso como recomendación si sois físicos o si sois ingenieros una muy buena si os gusta la investigación tiene que gustar pero y es un camino duro con un doctorado son cinco años de trabajar duro pero si os gusta cinco no he llegado cuatro tienen que acabar si no no nada porque hacen el máster y el doctorado venga alguien quien más tiene alguna pregunta si tengo la duda de por qué es necesario ampliar tanto en los superconductores cuando la temperatura de transición es de más de varios Kelvin existen algunas implementaciones digamos en transiciones de los tres Kelvin normalmente en quantum optics se utilizan esas temperaturas que son más friendly pero el estado de superconductividad en ese tipo de transición requiere llegar más abajo o sea los tres Kelvin que dices tú es cierto en algunas implementaciones ópticas se utilizan en tres Kelvin pero en estado sólido necesitas llegar más abajo incluso están hablando ya de llegar cuanto más abajo estés menos movilidad tienen los electrones se conviertan de manera un poco más diferente y permites que los tiempos de latencia sean mayores que es un poco el objetivo y también los pulsos de control a menor temperatura tienen que ser más rápidos existe un trade-off entre velocidad temperatura y lo que se puede hacer hoy en día otra de las complejidades en los refrigeradores es la sección que te queda para tu chip porque cuando tienes más transiciones llegas más abajo el espacio físico que te queda es mínimo y llevar los cables se convierte en un problema necesitas cables superconductores o sea un cable coaxial convencional no te sirve tiene que ser superconductor y a nivel de la electrónica que incluso está dentro de la parte sumergida pues necesitas también amplificadores LNAs necesitas toda una serie de electrónica y la complejidad está como disipas el calor es un problema de ingeniería y no puedes tener todo a la vez siempre tienes que renunciar a algo siempre estás ahí en el límite este tipo de tecnologías se llevan al límite esto es incluso los equipos de control los AVVC los digitizers poder realizar feedback en periodos de latencia 300 nanosegundos es lo que tenemos ahora nos están pidiendo ya menos de 100 nanosegundos esto requiere diseñar AVVC y digitizers para que tengan un path infinitamente pequeño no puedes tener el frontend haciendo signal conditioning si tienes que minimizar el frontend es complicado la etapa de condicionamiento a la escena que te permite tener diferentes rangos de salida de voltaje pues si te gustaría tener el máximo swing me gustaría tener 5 voltios de salida porque cuando tengo más voltios de salida necesitas la etapa de amplificación necesitas el menor y tengo más rango dinámico el frontend es el que básicamente te hace esta la paga de condicionamiento en el caso de un osciloscopio pues las diferentes escalas que tenéis este es el frontend lo que te hace que la señal que se adquiere el conversor básicamente analógico a digital lo tienes que acondicionar para que trabaje en condiciones óptimas que trabajes al full scale del conversor y para eso la señal que te entra la adaptas para que te trabaje en la zona lineal eso hay que hacerlo justo ahí al lado del chip no, no, no esto idealmente se haría al lado del chip actualmente se hace fuera pero los equipos que veíamos en esos racks externos necesitan todas esas etapas de funcionamiento necesitan ser más complejos y más rápidos los pulsos de microondas cada vez necesitan ser más cortos si empezamos en superconducting qubits estábamos hablando de 30 nanosegundos el pulso más pequeño pues ahora ya se quiere ir a 10 nanosegundos idealmente un nanosegundo y para generar esto necesitan una WG pues 10 veces más rápido y eso implica más complejidad de manejar los datos cuanto más samples por segundo estás trabajando a la hora de procesar los datos más capacidad de procesar necesitas y a la vez necesitas más velocidad es un poco la guerra el pez el gato a ver quién gana estamos en esta guerra y como empresa de desmedida pues continuamente tenemos que sacar equipos más rápidos con mayor puridad espectral y menor coste porque cuando salieron la primera generación de qubits hace 15 años el coste de la electrónica de control de un qubit podía estar alrededor de un millón de dólares ahora para los sistemas que estamos hablando de hasta 50 qubits el coste de la electrónica de control puede estar alrededor de entre 100 y 150 mil dólares por qubit pero cuando quieres ir a mil qubits te están pidiendo 20 o 30 mil dólares por qubit o sea porque no no escalas y esto es a cambio de sacrificar performance hacer reingeniería de tu diseño trabajar directamente ya con ASICS en lugar de FPGAs o implementar dentro de de la FPGA ya los DAX y ADCs o sea que esto se está haciendo por ejemplo Shilinx es el fabricante de FPGAs ya tiene un system on chip que tiene toda la parte de RFC al final en microelectrónica somos capaces de ir y tienen capacidad de de haber implementado pues app samplers o interporeadores y filtros directamente ya en las etapas hacer digital app conversion digital app conversion en el chip o sea esto va a ser si nos vamos a divertir unos cuantos años creo una pregunta no técnica no me ha quedado muy claro en tu presentación que hace una empresa como la tuya en un sitio como este porque que sois observadores de lo que está pasando en la tecnología mundial o participáis activamente en la investigación la electrónica de control de la mayoría de los experimentos que hemos estado presentando es nuestra correcto o sea tenéis un centro de investigación en barcelona tenemos un centro de investigación en santa rosa en california lo que pasa es que el equipo la empresa signadine el equipo de signadine continúa desarrollando parte de la plataforma de software ya he dicho el secuenciador esta que hemos dicho distribuido y la plataforma de programación de FPGA está en barcelona pero toda la parte de diseño digamos industrial de la electrónica de los y componentes se hace en estados unidos pero vosotros hacéis actividad de investigación nosotros subvencionáis perdón subvencionáis actividades de investigación a madrid barcelona no lo que es que participamos es en varios consorcios europeos de hecho si la universidad de zaragoza tiene previsto encontrar un partner industrial en algún proyecto de investigación en el que haya alguna sinergia podemos proporcionaros una carta de soporte como de hecho lo hemos hecho en varios casos con el CSIC para la nueva plataforma Quantum nos han pedido una carta de soporte la hemos hecho en el que comentábamos el centro de supercomputación y hay diferentes maneras de colaboración al final pues con el MIT TIC estos centros necesitamos trabajar de la mano porque llevan al extremo la capacidad de nuestros equipos de control y necesitamos trabajar de manera conjunta en la nueva generación o sea que es lo que tienen que tener los nuevos equipos de control pero aparte continuamos somos el líder mundial en equipos de test y medida y continúas necesitando un PNA o un analizador un generador de laboratorio de banco porque antes de entrar en tu etapa de ideación necesitas poder tener equipos de alta fidelidad alta fidelidad continuamos ahí recientemente este año para que tengáis una idea la facturación de la empresa ha crecido un 20% hemos pasado de 3,2 millardos de dólares a 4 millardos de dólares y en áreas como el cuántica hemos multiplicado por 2 nuestra facturación claro somos seguramente somos la única empresa a nivel mundial que podemos ofrecer una solución de extremo a extremo en el control porque desde las señales de control en banda base a las señales de SDF a las señales de microondas proporcionamos todos los equipos de medida pero que a la vez se utilizan como sistemas de control porque han sido diseñados para esto o sea que una respuesta así sencilla somos un actor principal estáis en Barcelona porque captáis dinero de la Comisión Europea para hacer investigación y estáis en contacto con los progresos que se hacen en la Unión Europea en esos temas no son son prácticas de manera práctica estamos en Barcelona porque Kisae nos adquirió y la parte de I más D que está en Barcelona más que trabajar en los equipos de control está trabajando en la parte de software de control se hace I más D en la capa de software de control en Estados Unidos se hace toda la parte de I más D de la capa de hardware digamos así y de hecho el equipo de Quantum Engineering Solutions en Barcelona estamos únicamente el director general y el director de desarrollo y negocio que somos los dos que estamos en Barcelona o sea pero todo el resto del equipo que es bastante amplio está en Santa Rosa y físicamente localizado en cada región ahora por ejemplo me voy a China Australia Japón Corea Singapur en una semana gracias ¿Alguna pregunta más? Luis felicitate por tu charla y te voy a preguntar desde mi formación más de ingeniería industrial y más alejada de todo esto y sí que me me quedan algunas cosas que son mucho más conceptuales que no tanto a la formación específica de otras comunicaciones ¿no? La primera de ellas es una también puede ser basada en ignorancia pero es el traslado conceptual que se pasa de pensar en ceros y unos y bueno así de la tarjeta renunada a algo físico a algo que desde si queda recién industrial se ha trabajado es la probabilidad pero ¿cómo se casa la probabilidad de un átomo con la precisión de lo que estamos hablando? Entonces eso eso me sigue aquí hay un grado de dificultad que me gusta la pregunta porque realmente al ser estadístico lo que se suele hacer es repetir el mismo proceso miles de veces para poder tener datos estadísticos consistentes de manera que asegures que lo que has hecho está bien hecho Es la requerición Sí Bueno, perfecto Entonces y la otra que me ha sorprendido mucho que bueno realmente me ha fascinado por otros temas pero que no tenía nada que ver con el cuantunes has dicho una frase que es bueno cuando se encanta la energía más baja entonces es la solución del problema No, esto es un tema de optimización basado en el adiabatic quantum computing Es el concepto de ordenador annealer es una pseudo-quantum cuando hemos hablado de B-Wave he dicho que la tecnología que estaba utilizando era una pseudo-annealer y la la gracia de adiabatic quantum computing es que no necesitas crear puertas lógicas o crear una matriz de entradas y salidas sino lo que te permites o tu idea es hacer que crees las condiciones iniciales de tu problema y permites que el sistema evolucione porque es un tema físico el tema físico es que evoluciona por sí mismo a la condición más estable y esa condición estable coincide con la solución del problema sí es magia esto básicamente tú imaginas que tienes 50 qubits estoy inventando 50 qubits con este concepto de annealing en el concepto de annealing no están todos entrelazados con todos hay una tus condiciones iniciales en las que determinan cómo estableces las relaciones entre cada qubit pero el sistema sin hacer tú nada lo que tiende es a ir a la condición más estable sabemos cómo inicializarlo la inicialización es la clave la inicialización y lo sabemos hacer esto sabemos cómo inicializar el sistema para resolver un algoritmo por ejemplo y es particular para cada algoritmo y la gracia del adiabatic quantum computer es que él mismo evoluciona a la solución estable que curiosamente es la solución que da la solución y ahí leerías los estados de los 50 qubits y dicen pues esto es la respuesta a la solución es muy interesante esto adiabatic quantum computing de hecho el centro de supercomputación este de Barcelona va a crear son superconducting qubits igual pero la implementación es un poco diferente y esto es lo que está haciendo el MIT es la línea de investigación del MIT porque se cree que con menos qubits puede solucionar problemas reales me da la atención porque quizás si la naturaleza desde el punto de vista físico es cuántica y estamos en un sistema muy complejo con una cantidad de cuántos impresionante quizás la naturaleza evoluciona de esta otra manera es posible y la hacía situaciones estables en esta posición básicamente sigue esa naturaleza es como los algoritmos genéticos yo esto cuando estaba vendiendo antenas nosotros utilizábamos algoritmos genéticos para desarrollar nuestros diseños y al final hacías combinaciones forzabas mutaciones si normalmente el diseño con varias variables te lleva a realmente un tiempo enorme ¿no? en diseñarlo con mutaciones puedes acelerar el proceso para que converja lo que estás buscando y es fácil de explicar y en el caso de la diabética cuánto compiten es parecido lo que pasa es que es magia y te lo tienes que creer es igual que lo de la teleportación en el mundo de la física se ha hablado mucho últimamente la posibilidad de hacer computación cuántica basada en fermiones es de Majorana tienes en bueno no te he oído decir ni la palabra sí Topological Cubits de hecho estamos trabajando con Microsoft con Microsoft porque ha montado en Dinamarca en Dinamarca no es el centro de referencia es del de hecho el especialista mundial de de estas soluciones de los Topological Cubits es un profesor de la Universidad de la Universidad en Dinamarca también están montando sí, sí en Dinamarca Niels Bohr la Universidad de Niels Bohr estaba con ellos pero normalmente las decisiones se daban en Estados Unidos y los equipos de control lo que dice Estados Unidos van a los Q Station que se llaman Station Q la de Dinamarca la de de hecho salió en prensa este verano que había una en Barcelona que no me lo creo pero bueno salió en prensa hay otra en la Universidad de Sydney la Universidad de Purdue en Estados Unidos y sí los Topological Cubits los Mejorana estos es un secreto de estado porque nadie los ha visto no se ha publicado ningún paper bueno pues yo los desconozco pero sí que he estado a mí me han dicho que ya tienen chips de 5 qubits funcionando y de hecho la electrónica de control es nuestra pero sí no he entrado mucho en el detalle de los Mejorana los Topological Cubits porque es un secreto de estado si vuestros equipos de medida de X-Site utilizan fuentes de referencia de sincronismo cuánticas lo digo por la precisión que deben tener o atómico no no normalmente es mucho más sencillo que esto utilizamos podría ser un reloj de referencia cuántico pero realmente lo que costaríamos hacer es tenemos un clock cleaner y utilizamos la señal de referencia de 10 MHz de un clock per video y esa misma referencia se utiliza en todo el laboratorio en todo el sistema de control pero las partes por un millón de referencias si ahora tú buscas distintas medidas si quieres que entre todas ellas establecer sincronismo o sea nosotros yo te explico cómo se hacen por ejemplo con los productos que eran de Sica y básicamente estoy contigo las partes por millón te dan la variación en baja frecuencia del ruido de fase que es básicamente la integral del ruido del sistema y es cierto que la parte la componente de baja frecuencia depende de la precisión que tengas en los términos y es cierto cuanto más precisión tengas mejor pero en la parte de alta frecuencia utilizamos básicamente un cristal ultra preciso que nos da la parte de alta frecuencia utilizamos la referencia de baja frecuencia del club que la mejor praxis es distribuirlo en todos los instrumentos la misma referencia para que las partes por millón sean lo mínimo posible y limpiamos el club y utilizamos después combinamos lo esclavizamos no me acuerdo como se llama lo enganchamos en fase y después así garantizas que todos los clubs de todos los equipos estén con un ruido de fase lo más bajo posible porque si no con los sensibles que son los equipos los vas a perturbar si si pero esto estoy contigo o sea la parte de las partes por millón cuanto más menos partes por millón tengas mejor muy bien en el tema de comunicaciones ¿qué le sabes cómo era exactamente la ventaja que tiene con Qubit frente a la comunicación tradicional con ondas básicamente indiabilidad o sea actualmente se está utilizando únicamente una distribución de una clave cuántica que es inviolable porque cuando estoy teleportando fotones y establezco un enlace cuántico si por el medio alguien intenta tocarla o vislumbrar esto decae desaparece y lo que conseguimos es enviamos una clave de encriptación entre los dos sistemas que está cuánticamente entrelazada pero la comunicación continúa utilizando fibra óptica convencional sistemas de QAM modulación óptica convencionales lo único que has establecido la clave con la que encriptas y lo que sabes es que la clave de encriptación es inviolable esta es la única diferencia es un sistema híbrido a futuro se está planteando pues todavía faltan unos años para esto cuando tengamos ordenadores cuánticos establecer comunicaciones cuánticas ópticas pero a fecha de hoy utilizamos tecnología convencional óptica fibras ópticas convencionales con el nodo multimodo entre otras por el coste y lo único en los nodos es donde tienes que establecer eso cuando hablamos de los flying photons es lo que te permite entrelazar securizar las comunicaciones entre nodos para que sean inviolables o sea que es una ventaja de encriptación más que en soporte es la ventaja de encriptación nada no pero a mi ya me parece grande la ventaja y esto a nivel de investigación el coste de investigar comunicaciones cuánticas en comparación con computación cuántica es mucho menor y por eso es en cualquier país donde vayas encuentras en países del este encuentras expertos en comunicaciones cuánticas o en sensing o metrología este tipo de implementación es más efectivo más rápido y en el info aquí también hay algún creo recordar que hay un grupo que está investigando en sensing quantum sensing en el info hay 4 o 5 grupos y hay spin-offs como la que hemos comentado que ha comprado una empresa americana nada más salir es que has pasado perdón he pasado por tantos idios por el RSA la decriptación de RSA pero este año hubo ahí en febrero una convulsión asiática de los 16 billones de dólares para ir a para romper el RSA de ahí pues luego los fondos ¿no? en teoría porque una de las gracias de computación cuántica es que hay algún algoritmo como el algoritmo de short de factorización que básicamente está diseñado para un ordenador paralelizado cuántico esta es la la gracia o sea un supercomputador un ordenador convencional factorizar números grandes le cuesta muchísimos recursos o sea o un supercomputador por diseño es un trabajar con números grandes multiplicarlos le cuesta mucho tiempo el algoritmo no existe ningún algoritmo en cambio el algoritmo de short que se ha diseñado para ordenadores cuánticos en principio cuando existe un ordenador cuántico proba a romper este encriptación RSA pero es lo que digo es una guerra gato-ratón porque estoy convencido que antes que esto pase habrá se habrá diseñado un algoritmo de encriptación contra cuántica para para que esto no pase pero cuando hablas de quantum en general quantum computing todo el mundo habla de esto va a romper cualquier clave de encriptación RSA y entonces se tendrá que securizar de otra manera sobre el papel sí pero el motivo es porque hay un algoritmo diseñado para factorizar que se puede implementar naturalmente en un ordenador cuántico porque se diseñó para eso uno de los pocos otro algoritmo es el de optimización entre nodos parecido al maximum light input de core este de de Giterbi en optimización muy bien pues hay una última si tú también tienes venga dos últimas preguntas tres tres últimas preguntas venga cuando has hablado de la diferencia de uno a cien de cubits físicos a cubits de comunicación ¿a qué se debe esa diferencia tan grande? básicamente por la corrección de errores o sea la dificultad es ¿con qué eficiencia quieres trabajar? quieres trabajar idealmente con el 100% o sea quieres tener una probabilidad del 100% de que tu cálculo funcione y las eficiencias que tenemos ahora están para ion traps en 99,97% ¿es esto suficiente? no para poder llegar al 100% necesitas añadir una capa de corrección de errores y lo que estaba diciendo es que a fecha de hoy la capa de corrección de errores para llegar al 100% de eficiencia es del orden de 100 a 1 pero esto se va a mejorar si consigues crear qubits más eficientes más aislados pues a lo mejor el ratio pasará de 100 a 1 a 5 a 1 entonces ya será cuando te puedas plantear que crear un ordenador cuántico con 50 qubits que es la supremacía cuántica que estábamos comentando pues físicamente necesitarás 250 qubits esto es algo más viable a fecha de hoy con el ratio de 100 a 1 pues te da un poco de miedo porque estás hablando y dices bueno para 50 qubits necesitas 5000 y algunos hablan de ratio 1000 a 1 o sea es yo que no soy ni ingeniero industrial ni de telecomunicaciones ni físico ni nada pues que soy informático que creo que no sirve para nada no 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 te equivoques para los algoritmos los algoritmos que estamos comentando al final los diseño un ingeniero informático no quería ser polémico pero me haces pensar una cosa y tú me dices cállate que no has entendido nada hubo un tiempo hablando de los comienzos de la informática donde se tenía la idea de cómo debería ser un ordenador lo que pasa que tenían máquinas de vapor y ruedas dentadas entonces aquello no había forma de implementarlo comenzó el siglo XX y aquello estaba mucho más fino y usaron lo que tenían pero aquello bueno sí se hicieron algunos primeros ordenadores que servían para algunas cosas muy concretas para ciertos algoritmos que podemos decir pues es una buena analogía la que estás haciendo estamos en esta época en cuanto conviene ya me has roto la pregunta sí a eso quería decir es que tengo esa sensación no nos falta que se invente el equivalente al transistor sí efectivamente para que realmente efectivamente o sea a nivel es una buena analogía o sea actualmente estamos en la tarta de las válvulas de la ordenador ENIE estamos en esta etapa o sea camino de un ordenador cuántico en las primeras etapas tienen que haber a nivel de ingeniería pues un montón de saltos incrementales ¿y tú crees que este salto se podrá dar a corto plazo ya hablo a corto plazo 5-10 años si miramos a Gartner nos lo tenemos que creer yo espero que sí que pase algo así ya te digo que los próximos años a nivel laboral para mí van a ser pero excitantes porque vamos a ver muchos cambios si hay mucho dinero normalmente ya sabes que con dinero porque si no si al cabo de 5 años no sale nada el dinero deja entrar ahí va otro rollo mi experiencia es que si hay una cosa concreta y hay mucho dinero encima si tiene que salir saldrá es lo mismo cuando hay una guerra lamentablemente cuando hay una guerra como que todo el dinero va a lo que sea pues salen coheces salen gomas atómicas salen cosas a ver última pregunta entonces con un ordenador cuántico se podría resolver cualquier problema en el pre de forma eficiente pero eso a futuro estamos hablando de suponiendo que si conceptualmente si con un ordenador multipropósito cuántico de suficiente número de qubits podría resolver a la vez un montón de problemas esa es la idea de la supremacía cuántica no es la panacea para todos me imagino que sobre el papel si en la practicidad pues habrán limitaciones como todo al final tienes que llegar a practicidades llegar a nivel de ingeniería un compromiso tendrás una eficiencia que no será del 100% implementarás habrán alguna solución que se resolverá mejor con un ordenador cuántico y habrá alguna los superordenadores pues habrán evolucionado habrán clúster de supercomputer o cuánticos y se podrá hacer es mucha futurología pero sobre el principio la respuesta tenía que ser que sí es lo que nos estamos vendiendo todos muy bien pues bueno yo creo que ya es hora quería agradecer a todos vuestra presencia y sobre todo a José Luis su tiempo que ha venido desde Barcelona a contarnos toda esta tecnología y le despedimos con un aplauso gracias